muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo hoy contaros un montón de cositas o no sé si serán un montón pero por lo menos varias no sé si os interesarán pero lo primero comentaros que no estoy con mi teléfono de siempre estoy con un prestado que me ha dejado mi mujer porque el mío no sabe nadar aunque tenga un pescadito detrás no sabe nadar así que lo tenemos aquí en arroz y no funciona sigue sin funciona lleva desde el sábado y estamos al lunes y el pobre no sabe nadar así que se cayó un cubo y estamos de momento de prestado si queréis que volvamos a grabar vídeos con más frecuencia y sin tener que prestar el teléfono ya sabéis me ponéis un comentario o pongo mi paypal y acepto donaciones en fin fuera coña vamos a hacer un poquito repaso tengo que contaros cómo va el tema de la bomba cómo van las piezas piezas la verdad geniales me imagino que habréis visto todo el vídeo en el que las metí tan chulísimas la duncan debo decir que ha tenido momentos mejores ha estado abriendo algunas veces un poquito más luego menos me imagino que es quizá sea la luz la voy a poner luego en cuanto pueda meter la mano cambiar estas cosas de sitio y las y las cambio tampoco es mayor inconveniente los payasitos ya veis cómo están ahí con la golden torch con supuestas siempre compuestas aprovecho y enseño un poquito de cosas montipora la cetosa esto que es anacropora o montipora estelata igual que aquella de allí pero o sea de nombre pero no no de tipo el tema de las piezas super bien tema de las gambas comedoras de itasia bueno de momento todavía habitación así que tengo ahí en medio una y tengo por ahí en medio otras aquí abajo hay otra enorme es decir funcionan todavía no de momento así que las veo tampoco así que no sé qué deciros el caudernis está aquí buscamos pareja así que ya sabéis si os sobra alguien caudernis me lo dejéis baratito lo meteremos aquí para tenerlo junto a este a este bicheo a ver si nos da alegría tema de refugio esto sí que quería comentaros he tenido problemas de con los nutrientes bajos no ha salido bien la instalación del refugio es verdad que un refugio es muy muy interesante seguramente para acuarios nuevos que tengan problemas de nutrientes altos yo tenía problemas de nutrientes altos pero parece ser que en un mes y medio dos meses que hemos estado en el refugio el refugio absorbido en exceso también es cierto que cuando puse el refugio reorganice toda esta zona de canutillos que hay una cesta muy grande tapada por arriba para que no le dé mucho flujo otra más abierta otra que en bolsa quizás han empezado a funcionar mejor de la cuenta y el refugio me era excesivo y me ha tenido los nutrientes demasiado bajo cosa que me ha dado algunos problemas de coloración y demás y bueno no es algo no es algo que esté funcionando en mi aguario así que por eso lo hemos retirado el libia teselata que es el cangrejito pompón vuelve a hacer de la suya está oculto todo el día el resto de peces fantástico tiene que haber unos 12 o 13 y todos fantásticamente bien comen como limas la verdad y como comentaba el tema del refugio se me va a la olla enseñando otras cosas y tengo de todas formas puesta aquí la lámpara tengo la cesta aquí por si acaso pero de momento lo he sacado de momento los nutrientes se me mantienen muy bajos he estado metiendo nitrato potásico como comenté y de meter seis puntos de nitrato por la tarde a medir al día siguiente por la mañana a cero o sea midiendo seis a esa misma tarde y al siguiente cero es decir hay un consumo alto no sé si bueno si eso mejorará o no mejorará en tema de coloración de pieza de momento las piezas que me traje de tierra y mar siguen bastante bien de color de momento no tengo filtración de ningún tipo mira que me lo comentáis el esquímedes ya hace unas semanas dije que llevaba un mes y pico sin lavarse pues todavía más lo que sí que es cierto que le subido un poquito la velocidad porque estaba sacando muy muy seco y tampoco el plan de que tenga un esquímer y no esté y no esté utilizando para exportar nutrientes que realmente para lo que así que estamos metiendo un poquito más de caña para tener que vaciarlo al menos una vez al mes porque si no no tiene sentido de todas formas de momento siguen los nutrientes muy bajos cosa que tampoco me preocupa salvo bueno que os comentaba alguna piecita como esa de ahí que se me empezó a pelar un poquito la base nada nada grave porque ha sido muy lento y no y no ha llegado a pelar la pieza entera pero bueno ha habido que meter mano en algunas y son cosas que hay que cambiar tema de la bomba la sd w16 creo que se llamaba es que tiraba acá y qué voy a decir es una auténtica bestia a ver cómo pongo aquí para que no dé mucho reflejo es una auténtica bestia bonita muy bonita la verdad me gusta un montón como queda la tengo aquí todavía porque no sabía si iba a ser la ubicación definitiva y ya veis cómo la tengo la tengo al 2 porque el primer día la puse al 1 y es que es una bestia la voy a subir a tope y veréis ese movimiento es de esta bomba y es horroroso porque las giles también las tengo al 70 y al 40 y en el momento que la pongo a tope ya todo empieza a moverse mucho más ya veis que no sé si lo podéis apreciar en la cámara pero se ven mucho más partículas en movimiento la verdad bastante bastante buena esta bomba seguramente la vuelva a tener al 2 o al 3 y con muchísimo la ponga de forma permanente a la mitad porque esta por ejemplo la filia también ha tirado un par de veces al suelo es decir que hay que poner movimiento pero tampoco forzando mucho un único punto sino que buscando que todas sumen un poquito y bueno realmente movimiento con las acros hay que es lo más interesante al final esos pelillos a la mar tienen que estar moviéndose siempre a ver si con este zoom con este móvil puedo hacer zoom veis la mayoría de acros están con los pelillos fuera cosa que oye que es interesante estoy con luz blanca pero bueno veis más o menos a lo que me refiero vamos a ponerlo aquí voy a dejar otra vez al 2 que es como ha estado hasta ahora y no tiene mayor inconveniente es más si que ha tenido inconveniente la puse al principio mientras probaba muy muy fuerte y si os fijáis a esta pobre escolimia le ha arrancado de estar súper arrugada del flujo le ha arrancado la arrancado del propio esqueleto y ahí estaba muy muy despegado ya está sinceramente recuperando pero había aquí un flujo que volvía de vuelta para allá horroroso y eso estaba fatal la verdad hay que tener mucho cuidado cuando ponemos el tema de bombas porque no solo afecta a la ida que también porque esto es por una pieza delante y a mí se me ha empelado alguna pieza por pensar que no pasaba nada y se ha apelado alguna acro por darle un flujo fuerte sino que también al flujo de vuelta porque algunos lps como esto como pueden ser las ofilias que esto normalmente siempre había mucha más apertura y todo esto estaba perfectamente cubierto y ahora como veis como hay un flujo en aquella dirección me mueve muchísimo el pólipo hacia allá dejándome a la vista la base por ejemplo de carne de ahí entonces el movimiento es algo que hay que tomárselo con calma ir probando y no ponerlo muy fuerte porque al final se lía se lía muchísimo tema de movimiento de superficie ya veis cómo está esto es una salvajada el movimiento que es este acuario la verdad cosa que viene muy bien porque si os fijáis en el zoom también tengo otra bomba ahí apuntando a la parte de arriba y otra bomba ahí circulando en un círculo de acuerdo es decir tengo dos bomba en el zoom una en este sentido y la otra en el sentido hacia arriba cosa bastante interesante porque así me doy cuenta ahora no lo vais a ver pero toda esa zona está muy blanquita sin mucho acumulación teniendo en cuenta que no tengo nada de filtración mecánica ni calcetines ni perlón ni roller nada directamente toda mierda cae el zoom pues hombre es bueno que siempre esté en movimiento porque no se asienta mucho y los canutillos están bastante limpios están algo sucios porque sobre todo antes estaba en el refugio y tenía muchas marquitas de alga cosa que también he quitado por eso el refugio porque ha creado mucha coralina mucha alga que por ejemplo esto estaba aquí para que no diese muchísima luz y bueno no me era cómodo casi que entre que me lo ha dejado seco y que no puedo estar pendiente de estar añadiendo nitratos y demás pues prefiero hacerlo así y poco más que contaros el tema del refugio más o menos lo he puesto de esta manera o sea perdón lo he quitado y lo voy a mantener de esta manera con muchísimos movimientos y volviendo a eso que os comentaba por cierto esa bomba de ahí la voy a reubicar aquí ahora mismo no tengo nada pero aún así ya veis como se mueve toda la superficie y es que el pH he visto ya que por fin me va subiendo cada vez más durante el día durante el día se me pone hasta 8 o 15 una cosa y está así la verdad cosa que llevaba tiempo sin ver no sé a qué se debe seguramente bueno si creo saber a qué se debe y es que normalmente esta ventana de aquí que en verano se mantiene cerrada puesto que lo mantengo fresquito con el aire acondicionado pues al estar abierta y ventilar continuamente toda la noche completa más parte del día pues la habitación está más oxigenada entra menos CO2 y entiendo que ese es mayor mayor entrada de oxígeno pues permite que no esté tan bajo el pH también por supuesto que he bajado la cantidad de uso del reactor a favor del autobalance que no esté tan bajo el aire acondicionado que no esté tan bajo el aire acondicionado Gracias por ver el video.